Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy quiero hablarles de un templo budista del tamaño de una cuadra y de 20 pisos de alto El budismo es una de las dos religiones principales de Japón y es por esto que es obvio que vamos a encontrar cientos de edificios por todo el país dedicado a venerar a los budas Para los que no estén bien enterados del tema, Buda no es una deidad como sería Dios o Allah es más un título que significa en idioma sánscrito iluminado y en los 2600 años de existencia de esta religión han sido varias personas que han alcanzado este título En un video anterior que dedicamos a la religión en Japón hablamos de cómo llegó el budismo a este país en el siglo V y rápidamente fue adoptado por los grandes samuráis e incluso por los emperadores En el siglo VIII la capital japonesa fue trasladada de la ciudad de Asuka a la ciudad de Nara y con este cambio se decidió construir el templo budista más grande posible al cual llamaron Kishonsetsuji o en nuestro idioma, Gran Templo de la Campana de Oro en la Montaña Un par de siglos después, de seguro alguien dijo Este nombre está larguísimo por lo que la gente empezó a llamarlo simplemente Todaiji o sea, Gran Templo del Este Este templo es un complejo arquitectónico de 7 edificios esparcidos en una área de 630 mil metros cuadrados Eso es tan grande como el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México o un tercio de CEU en la UNAM El edificio principal se llama Daibut Sudet que literalmente significa Edificio del Gran Buda Este, con su extensión de 57 metros por 50 por otros 50 lo convierten en el edificio completamente hecho de madera más grande de todo el mundo Su nombre se le da por la enorme escultura de 25 metros de altura del Buda Bodai Chana el cual tiene su propia ventana que se abre solamente en Año Nuevo para que Buda pueda ver el exterior y al mundo entero Dentro del edificio también se encuentran otras esculturas dedicadas a divinidades budistas como la diosa Kano y una maqueta que nos muestra el edificio original del siglo VIII ya que parecerá increíble pero el edificio actual es 33% más pequeño que el edificio que se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial Algo muy curioso que podemos encontrar en este pabellón es el agujero en el Pilar Oriente el cual se dice es del mismo tamaño que la fosa nasal del Gran Buda y los que puedan atravesar este agujero serán llenados con suerte lo que ha dejado atascado a más de un adulto después del Daibutsu Den le siguen los edificios Sangatsudo y Nigatsudo o en nuestro idioma el pabellón de marzo y febrero estos son lugares para la adoración los cuales están llenos de otras representaciones budistas e incluso Shintoístas ya que aquí encontramos una escultura de Amaterasu la diosa solar del Shintoísmo que se cree es la madre de la familia imperial japonesa en todos estos espacios puedes encontrar tiendas de amuletos los cuales te venden artículos para la buena suerte y por algunas cuantas monedas incluso puedes pedir que te hagan un poema junto a un hermoso sello en tu cuaderno de peregrinación dentro del complejo también se encuentra un campanario o como se les llama cuando están dentro de templos budistas un Shoro y cuenta con su propio Kaizando que sería la oficina administrativa por último pero no menos importante están sus puertas la principal es la Nandainmon la cual es una puerta de 20 metros de altura hecha en madera igualmente decorada con figuras budistas que en mi ignorancia yo pensé que eran Shintoístas cuando las vi y para salir del templo se toma la Taigaimon la cual no es una puerta tan impresionante pero igualmente muy bella como dato curioso tanto dentro del Todaiji como en toda el área de monumentos históricos de la ciudad de Nara te vas a encontrar con venados los cuales son considerados mensajeros de los dioses y por eso se les permite entrar y salir sin ningún problema de estos edificios igualmente verás el montón de turistas tratando de hacerles reverencia desde 1998 el Todaiji y los demás monumentos históricos de la ciudad de Nara son considerados como patrimonio cultural de la humanidad y son visitados por millones de turistas al año así que si estás por el lado sur de Japón te recomiendo muchísimo que visites este gigantesco templo eso ha sido todo por hoy esperamos tus comentarios ¿te gustaron estos datos? ¿tienes otros que aportar? ¡tú dinos! si te gustó este video regálanos una manita arriba comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido sobre Asia yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente FAK Japan ¡Mátane! ¡Gracias!